Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nicktuber, en esta ocasión vamos a subir por medio del cantón el túnel hasta Miramundo, en el municipio de La Palma. Cuando vienes en la madrugada en moto y un pequeño par de mosquitos se quiso estrellar con tu carro. ¿Puedo saber qué pasa? ¡Dios mío, como un golleno! Ahora sí, si hay en esta moto se pueden practicar en el YouTube. La realidad no es enduro, sino que es andar entre estas callecitas, que son poco conocidas, que son un acién con un piloto de bicicleta o un acién adiós, pero es una riqueza verde de un cuarto. Hasta ahorita voy a comenzar a grabar, estoy venido grabando, ahorita es que lo pienso. Aprovecho el desayuno Emerson, fue un buen desayuno. ¡Maldito! 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 Oh my god, que bonito Bueno, vamos saliendo de lo que es Tejuzla y tenemos que avanzar en la carretera hasta un cantón del municipio de La Palma, que se llama El Cune. Ahí va a continuar nuestra aventura. El Cune de la Palma, que es el Cune de la Palma, que es el Cune de la Palma. El momento en el que uno sabe que el camino va a ser hecho mierda, quitarles eso. Así se activa el mudo raso. Voy a pegar las acturas. Hoy no te voy a decir mala suerte, maje. Hoy no te voy a decir mala suerte. Vamos ingresando a lo que es el cantón El Cune. Vamos a llegar hasta Mirabundo. Entonces no tienes que comenzar a esta calle. En este momento empezaba nuestro desafío, porque nos íbamos a enfrentar a unas pendientes muy inclinadas, de las cuales íbamos a tener algunos problemas que se los iremos mostrando a continuación. Mi lógica me dice que es para allá. Voy a preguntarle la moto. Para Mirabundo. Aquí. ¿Está fea la calle? ¿Ah? ¿Está fea la calle? No te pido, pero no te pido. Bueno, gracias. Buen día. Estamos grabando los pollitos. Lo tomamos adentrando en el bosque. Y ya hacemos este lado burcoso de Isarapi. Se da bastante lodo, porque aunque estemos en verano, creo que mantiene húmedo. y las estrellas consecuencias de quedarte atras yo ando a tierra creo vamos a continuar nuestro camino en busca de llegar hasta Miramundo que tenemos que subir es este rollo que esta mantenga en una de las rutas que tiene el colaje que es muy práctica para estar entiendo y la ruta la ruta se hace desatraday se hace desatraday y la suerte y el de la suerte se hace desatraday y la ruta por último La montaña por donde vamos. No olviden suscribirse y en este canal estaremos mostrando cada semana un video nuevo de un lugar que hayamos ido a recorrer en nuestras motos. La montaña por donde vamos. La montaña por donde vamos. La montaña por donde vamos. Lo más seguro es que no subió, pero yo no voy a bajar a traerlo que suba el solo. No. 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 con nosotros vamos muy cerca cuando quiste fue en el primer retro quedo la bozada y ahí es donde perdí impulso y me hice en willy sin querer yo casi le iba a pegar para no perder la costumbre Henry en nuestro camino esta pendiente es la que más nos ha dado dificultad para poder subir dale 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 que tiene que subir no chepe la mochila ya te la acabas te van a empujarme si me la acabé bueno no olviden suscribirse no... 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 Gracias por ver el video.